En la luz que vistió esa piel, me retorna el recuerdo a ese tiempo de locura, de la juventud, y en mis sienes panos o cabellos me aproximan hacia la inquietud, y no sé qué vendrá, ni lo quiero pensar ya la vida a sus cartas empieza a mostrar, el volver al ayer es terrible por ser imposible y segura falacia, el mirar hacia atrás, esa cara o al mar con la mala intención, ese carno al final, el querer recorrer el camino al revés perder el pie Siento el frío de mis penas, hoy en la noche me esconderé ni siquiera volviendo a encontrarla, volveré a sentirme feliz En el tiempo se pierde el momento, que a los dos nos unió aquella vez tus caricias, tus mimos, tus besos, son recuerdos que no han de volver y es que estoy tan cansado y tan triste, una sombra de lo que ayer fui no me quedan mis fuerzas, ni aliento, ni ilusión, ni valor de seguir y no sé qué vendrá, ni lo quiero pensar, ya la vida a sus cartas empieza a mostrar el volver al ayer es terrible por ser, imposible y segura falacia el mirar hacia atrás, esa cara o al mar con la mala intención, ese carno al final, el querer recorrer el camino al revés es perder el fin Siento el frío de mis penas, hoy en la noche me esconderé ni siquiera volviendo a encontrarla, volveré a sentirme feliz ¡Bravo! ¡Bravo!